Hola niñas, pequeñas y hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas, que se estén cuidando, que estén haciendo sus cosas, que estén ayudando a las mamás con sus tareas de la casa, como así con nuestros hermanos. El día de hoy les voy a presentar un desafío. Este desafío lo vamos a hacer con un pollito, pero no un pollito vivo, con un peluche. ¿Ya? Es súper simple, van a tener que hacer todo lo que yo les diga, pero este cochinito, o sea, este pollito, no cochinito, nunca tiene que tocar el suelo. Voy a partir por algo muy simple. Diez veces, lanzo el peluche al cielo y lo atrapo con mis dos manos. Diez veces. Me voy moviendo y me desplazo. Súper simple. Lo lanzo de lejos al planeta, no sé qué planeta, Plutón, ya Plutón no es un planeta. Júpiter y vuelvo. Después digo, oh qué fácil, diez veces vuelvo a hacerlo, pero con una sola mano. Voy por la derecha y la izquierda se esconde. Lanzo y recibo con una sola mano. Diez veces y de la misma manera también me desplazo por el otro lado. ¿Vieron cómo voy hasta ahora? Mi pollito no ha tocado el suelo. Cambio la mano. Voy por mi mano izquierda. Lanzo y recibo mi pollito hasta este momento. ¿Cuántas veces son? Diez. Y este no ha tocado el suelo. Después digo, dominé mis dos manos. ¿Cómo lo hago ahora? Más difícil. Voy de lado a lado, de mano a mano. Voy. No puedo hacer lanzamientos cortitos en un inicio. Es mucho más fácil. Posteriormente se pone más difícil porque lo hago más largo, más lejos. Pero este gloquillo todavía no toca el suelo. Voy, 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 voy. ¿Listo? ¿Cuántas veces cada tipo de lanzamiento? Diez. Vuelvo. Y ahora me pongo más pesada y más difícil. Voy a lanzar este pollito. Con una mano toco el suelo y lo recibo. Lanzo y recibo. Lanzo y recibo. Lanzo. Recibo. Todavía no toca el suelo el pollito. Después, ya lo hice con una mano tocando el suelo. Dos manos tocando el suelo. Mucho más difícil. Lo tengo. Lo tengo. Diez veces siempre. Este pollito todavía no tocó el suelo. Después, el siguiente salto. Voy saltando y recibo. Salto para allá. Salto para acá. Solo con una mano. Solo con la otra. Hoy no la cambié. Ahí sí. Voy, voy saltando. ¿Vieron eso? ¿Cuántas veces tocaba el suelo este cuchillo? ¿Pollito? Todavía ninguna. Y por último, y la más difícil, espero que me resulte ahora, es girar y atrapar. Lo lanzo, giro y atrapo. Lanzo, giro y atrapo. Una vez más, a mí me costó. Espero que a ustedes tampoco les cueste tanto. Lanzo, giro. ¡Ay! Primera vez que toca el suelo. La idea es que lo atrape. ¿Les parece? Espero que lo puedan lograr. Cuéntenme, a través de sus misas de educación física, si pudieron hacer todos estos lanzamientos sin que su peluche, el pollito, el cochinito, el perrito, quienes ustedes vayan a escoger, toque el suelo. No lo lastimen. ¿Ya, mi niña? Un abrazo. Él les va a mandar, miren, les va a mandar un huevito él. Y espero que les vaya muy bien. Y nos vemos en otro desafío. ¡Chao!